Castro, de larga distancia se abrió el cerro rojo norteamericano, le pegó Castro y la puso de campana en el arco norteamericano. Toca y busca Vela, aparece Torrado, cambio de juego, Donovan ya fundido, se la dejan a Juárez a ver si tiene profundidad. Va a encarar Juárez, se nos anima, va con velocidad, sigue Juárez, qué buena jugada, sigue Juárez, atención, la pelota para Zavá, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Miguel Zavá! Y el miedo y los fantasmas se escabullan del Azteca, Miguel Zavá controla media vuelta y para adentro. ¡Ese es Miguel Zavá, el hombre que llega del área y el hombre que define y que llora en el rincón de la cancha, señor García! ¡Ah! Lo de Juárez es soberbio. La forma de acelerar de Juárez, de meterse al área, se barre Deberis, le queda la pelota a Miguel Zavá y eso es lo que necesita, lo que debe tener un delantero poderoso. Me queda la pelota dentro del área, sí o sí es gol, el equipo le pega un fierrazo por encima de la cabeza a Tim Howard. Gran definición, aquí estamos viendo a Javier Aguirre, gran definición de Zavá, pero el gol lo genera Juárez cuando cambia de ritmo, se mete al área, lo de Zavá. Muy bien, una gran definición, los estadounidenses se quieren morir, estaban a nueve minutos de conseguir la hombrada.